Tercer y último día de la visita del Papa Francisco a Hungría. En una multitudinaria misa en Budapest, el pontífice llamó al país a abrir las puertas a los migrantes. Lo digo también a nuestros hermanos y hermanas laicos, a los catequistas e integrantes de la pastoral, a los que tienen responsabilidades políticas y sociales, y a los que simplemente se dedican a su vida cotidiana, que a veces no es fácil. Dejen la puerta abierta. Entre el público estaba el primer ministro húngaro, el nacionalista Víctor Orbán, quien defiende una línea dura contra los migrantes. A lo largo de su visita a Hungría, Francisco mantuvo un discurso crítico con la política de Orbán, quien justifica su oposición a la acogida de refugiados por la defensa de la civilización cristiana. El sábado el pontífice pidió erradicar los males de la indiferencia durante un encuentro con refugiados, en su mayoría ucranianos.